Gustavo Matosas, técnico de la América, hizo un llamado a las aficiones de Pumas y América para que el duelo de este domingo se lleve en completa paz. Esto después de que tras la reunión que tuvieron los líderes de las purras, terminó en Trifulca. Como entrenador me contratan para dar espectáculo y para ganar. O sea, no me contratan para liderar una batalla. Me contratan para ser el líder de un equipo, dar un buen espectáculo y que el equipo gane. Entonces, yo estoy enfocado en eso. Todo lo demás confío en la gente encargada de la seguridad de los equipos, de que las cosas van a salir muy bien. Pero sobre todo que cuiden a la gente también, que la gente se cuide entre ellos. Yo vengo de una época en el fútbol mexicano, cuando era chico, donde podías estar sentado con la camisa de un equipo acá y al lado tuyo había otro con la camisa de otro equipo. Y creo que hay muy pocos países en el mundo que eso suceda. Entonces creo que está bueno, y aún lo he visto eso en México. Así que, está bueno cuidar eso. Porque eso habla del espectáculo. Respeto lo que la gente dice, siempre que haya respeto hacia las personas. Porque no se acosa que ese tipo de declaraciones lo que vayan a generar sea violencia. Y lo que menos me gustaría ver a mí es violencia. ¿Por qué? Porque soy pro familia en el fútbol, pro espectáculo. Y lo que invito es a la gente a saber que esto es un partido de fútbol y nada más. Un clásico sí, pero es un partido de fútbol. Y lo que no me gustaría que se pierda en México, por incitaciones a la violencia, es que la familia concurra al estadio. A mí me gusta que vayan los niños, que vayan los abuelos, que vayan las señoras, que vayan los papás. Y creo que eso hay que defenderlo celosamente desde todos los lugares. No es lo normal, no es lo que estamos acostumbrados, no es lo que el fútbol está acostumbrado. Sin embargo, creo que las disposiciones de seguridad de la gente encargada de la seguridad de los equipos debe haber visualizado situaciones por las que debemos ir en camionetas. Entonces, creo que lo que nos corresponde a los que hacemos parte del equipo y del fútbol es aceptarlas, porque por algo han hecho un estudio, y cumplirlas a cabalidad. No, no, es atípico. No creo que sean buenas las cosas atípicas, porque te sacan de una rutina de la que estás acostumbrado, pero cuando es lo que hay, es lo que hay, y hay que adaptarse. Gustavo Matosas indicó que jugar a las 12 del día no le cambia en nada el estilo que tendrá América para enfrentar a los Pumas, e indicó que esperarán hasta el sábado por la tarde a Michael Arroyo y también a Cristian Pellerano, para saber si están en condiciones de poder concentrar. Con imágenes de Andrés Echavarría y Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea. ¡Gracias!